Fortaleciendo mi fe en Cristo, un camino de confianza. La fundación de la fe. La fe en Cristo es como la raíz firme de un árbol que se hunde profundamente en el suelo. Alimentada por la oración y la reflexión en las Escrituras, esta fe se convierte en la base sólida sobre la cual construimos nuestra relación con Dios. La confianza en los designios divinos. Fortalecer la fe implica confiar en que los designios de Dios son perfectos, incluso cuando no comprendemos completamente su plan. Recordemos las palabras de Jeremías 29.11, donde se nos asegura que los planes de Dios son de bienestar y no de mal, para ofrecernos un futuro lleno de esperanza. El Poder Transformador de la Oración La oración es el vínculo que fortalece nuestra conexión con Cristo. Al comunicarnos con Él, compartimos nuestras alegrías, preocupaciones y anhelos más profundos. A través de la oración, experimentamos el consuelo de la presencia divina y fortalecemos nuestra fe en la capacidad de Dios para responder a nuestras necesidades. Sumergirse en las Escrituras Las Escrituras son como un faro que ilumina nuestro camino en la oscuridad. Al sumergirnos en la Palabra de Dios, descubrimos relatos inspiradores de fe y resistencia. La Biblia no solo nos enseña sobre Cristo, sino que también nos brinda sabiduría y perspectiva para enfrentar los desafíos diarios. Comunidad de fe La comunión con otros creyentes es un componente vital para fortalecer la fe. Compartir experiencias de vida, estudiar las Escrituras juntos y orar en comunidad nos fortalece mutuamente. La Iglesia se convierte en un lugar donde encontramos apoyo, ánimo y amor, todos fundamentales para el crecimiento espiritual. Persistencia en la Adversidad La verdadera fortaleza de la fe se revela en momentos de adversidad. Recordemos que nuestras pruebas no son en vano y que a través de ellas, Cristo nos sostiene. En Romanos 5.3.4 se nos recuerda que la perseverancia produce carácter y esperanza. Dos elementos esenciales en nuestro viaje de fe. Viviendo en el amor de Cristo La fe se nutre en el amor de Cristo Al comprender y aceptar el amor incondicional que nos ofrece, experimentamos una transformación interna. Este amor nos impulsa a vivir de manera que refleje la luz de Cristo, mostrando compasión, perdón y generosidad a los demás. Fortalecer la fe en Cristo es un viaje continuo de confianza, oración, estudio de las Escrituras y comunión con otros creyentes. A medida que cultivamos estos aspectos en nuestra vida diaria, experimentamos un crecimiento espiritual que nos acerca más a la presencia de Cristo. Que cada paso en este viaje fortalezca nuestra fe y nos guíe hacia una relación más profunda con el Salvador. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Gracias.